Muy bien, vamos a ir al libro de los hechos, tenemos que seguir en este día, va a ser el último, en cuanto a hablar acerca de la primera iglesia. Y usted tiene su boletín ahí y dice el título, la pasión por el evangelismo, por el evangelio. Y tenemos que hablar acerca de lo que el corazón de la iglesia latía y lo que realmente late el corazón de Dios. Para esto vamos a orar y luego vamos a ir en un recorrido por varios versículos. Y en un momento vamos a tomar también algunas lecciones de la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tenemos el privilegio de estar aquí. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra. Queremos pedirte que tú nos hables. Que pueda ser un tiempo, Señor, en el cual tú bendigas nuestro corazón, nuestra alma. Y que podamos salir de este lugar desafiado, Señor, para poder llenar todos los lugares de tu evangelio. Señor, en el trabajo, con nuestros vecinos, con nuestras familias. En el lugar donde vayamos, Señor, que llevemos tu precioso evangelio. Te damos, Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera palabra es la palabra pasión. Ahora, déjame decirte que cuando hablamos de pasión y buscamos en un diccionario, agarramos el diccionario de la Real Academia Española y dice pasión, y abajo la primera definición es Jesús. Aunque usted no lo crea, dice la pasión de Jesús. Habla acerca del sufrimiento de Cristo. Yo me sorprendí, pero enormemente, cuando fui a buscar la palabra pasión en el diccionario y vi que era Jesús. Ahora, cuando sigo buscando, habla acerca de un apetito por algo o habla acerca de un afecto vehemente por algo. Y si tenemos que hablar acerca de pasiones, enseguida nos viene a la mente el fútbol, pero no nos gusta hablar de la selección, así que podemos hablar de equipos. La realidad es que nos apasionamos por cosas. Hay cosas que en nuestra vida despiertan pasiones y quedamos muchas cosas por eso y gastamos recursos por eso y gastamos tiempo por eso y le quitamos tiempo a otras cosas quizás por hacer aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona. Bueno, no es ningún descubrimiento que la pasión de la iglesia, la primera iglesia, era el evangelio. Ellos predicaban el evangelio en todo momento. Y vamos a ir a un recorrido por cada capítulo. Hasta en un momento tengo destinado un tiempo para esto, hasta que digamos basta, pero vamos a encontrar que el evangelio aparecía por todos lados. Acompáñenme, Hechos capítulo 1, vamos a hacer lo que hicimos durante varios domingos y vamos a ir buscando esta idea en la palabra. Hechos capítulo 1, necesitamos ir bastante rápido. Versículo 8, el Señor está hablando con sus discípulos y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí está la primera idea, van a ser testigos. O sea, van a tomar el evangelio, van a tomar aquellos que recibieron, aquellos que vieron con sus ojos, en muchos casos, que dicen los discípulos, que palparon con sus manos. Y lo van a llevar y van a llenar toda la tierra del evangelio. Van a ser testigos. Esa palabra testigos tiene que ver con esa palabra mártir. Ahora, no solamente aquí, necesitamos avanzar. Acompáñenme ahí, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, llega el día de Pentecostés, estaban todos juntos, lo estudiamos la semana pasada con Juan. Pero a partir del versículo 11, dice, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Y otras personas se burlaban. Claro, en un momento empezaron a hablar y empezaron a contar las maravillas de Dios, empezaron a predicar el evangelio en cada lengua. Y todos los que estaban allí, que los enumera, partos, medos, versículo 9, eramitas, los habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, hasta Sirene. Dice, les escuchamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Dios estaba orando en medio de su iglesia y Dios quería que su iglesia saliera para ser testigos, para poder anunciar el evangelio. Necesitamos seguir. Versículo 14, dice, y entonces Pedro, poniéndose en pie cuando aquella gente se estaba burlando, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. Y dice, todos los habitantes de Jerusalén, esto, o sea, notorio, y presten atención a mis palabras. Y entonces comienza ese conocido sermón de Pedro. Y comienza a predicar el evangelio, diciendo de que esta era la profecía del profeta Joel, de que Dios iba a derramar el Espíritu sobre toda carne y comenzó a predicar el evangelio. El versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Ahora, dice la palabra de Dios, acompañame al versículo 41, que ese mismo día, después de ese sermón, se añadieron y recibieron a Cristo, y se añadieron aquel día, ¿cómo? ¿Cuántas personas? 3.000 personas. Y lo hemos leído varias veces en estos días, y es algo increíble. 3.000 personas llegaban a Cristo por el testimonio de la palabra de Dios, de la boca de Pedro, en este caso. Ahora, necesito avanzar un poquito más. Capítulo 3. En el capítulo 3 está la curación de un hombre cojo. Ahora, es interesante porque Pedro ve a este hombre, y en el versículo 6, le dice, más Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y dice que aquel hombre fue salvo en aquella hora, y que eso fue notorio a todo el pueblo, dice el versículo 11, y todo el pueblo quedó atónito, y concurría a ellos, los buscaba. Ahora, quiero detenerme solamente un momento en este versículo. Muchas veces decimos, bueno, para predicar el Evangelio necesito conocer, necesito una preparación, necesito tener algunos años. Y este versículo es tan importante, y te dice, lo que tengo te doy. Hace algunas semanas atrás estaba hablando con un hermano, y me dice, yo no sé mucho del Evangelio, pero lo traigo a la persona, y mientras está conmigo, ahí le hablo, y lo que tengo te doy. Y es la necesidad de cada uno de nosotros, de la situación donde nos encontramos, con aquella persona que quizás perdió el marido, o perdió un hijo, o perdió un trabajo, o no tiene esperanza, o está en una situación, que podamos mirar y podamos decirle, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y lo que me preguntaba era, ¿qué es lo que tenemos para poder ofrecerle a este mundo, que está perdido y que está en suma necesidad? Lo que tengo te doy. El versículo 13 dice que Pedro comenzaba a predicarle al pueblo, y le predicaba a todo el pueblo, y claro, esto ya comenzaba a ser molesto. ¿Para quiénes comenzaba a ser molesto? Estaba siendo molesto para las autoridades. La iglesia en este tiempo, es el tiempo del Imperio Romano, y es un tiempo donde el Imperio Romano tenía que llevar sujeción. El Imperio Romano llegaba, conquistaba algunas ciudades, algunos territorios, y los anexaba a su imperio, y tomaba aquel lugar, o aquella región, como una provincia romana. Lo hizo muchísimas veces. Y era peligroso para ellos, alguien que comenzara a hacer algo de fuerza entre una multitud de personas. Y entonces dice la palabra de Dios, en el capítulo 4, y luego vamos a volver ahí, que el versículo 1 dice, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos. Y estos, que tenía que ver con lo religioso, después iban a hacer una fuerza sobre lo político, y iban a querer que estos hombres estuvieran presos, y que esto se paraba de alguna manera, y no se enseñase más al pueblo. Versículo 2, resentidos de que enseñaran al pueblo, y anunciasen en Jesús, la resurrección de entre los muertos. Versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5.000. 5.000. Y yo no sé qué haríamos si primero nos llegan 3.000 y después 5.000. Porque estamos todos mirando y estamos todos asombrados y maravillados de lo que el Señor nos ha dado, pero son más los de afuera que los de adentro. ¿Y qué haríamos si en un momento vienen 3.000 y después llegan 5.000? Porque Dios estaba haciendo una obra en medio de su pueblo. El versículo 10 dice que los comenzaron a interrogar y que les empezaban a preguntar por qué estaban predicando el Evangelio y quién les había dado el poder para hacerlo. El versículo 13 dice que entonces Pedro con denuedo, y ahora vamos a volver ahí más adelante, pero ellos hablaban con denuedo. Capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, y acá se le cayeron todos los papelitos al que llevaba la cuenta. No los puedo contar más. Y entonces solamente tengo que decir y aumentaban más y más. Y el Evangelio corría y corría y no puedo hablar de números. Ahora sigo un poco más. Versículo 19. Más el ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel. Claro, los habían apresado. Dice, id puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Salían de la cárcel y otra vez a predicar el Evangelio. Los perseguían y otra vez a predicar el Evangelio. Los amenazaban y otra vez a predicar el Evangelio. Yo no sé y hablo primeramente por mí. No sé qué pasa con el Hijo de Dios. Que si vamos y predicamos en una plaza y vemos un patrullero ya queremos salir corriendo por todos lados. O no, no lo queremos hacer porque pueda llegar a pasar algo. Estos los sacaban de la cárcel y el mismo ángel de Dios los mandaba a predicar el Evangelio en medio del templo. Y si eran aquellos que estaban en el templo los que los habían mandado a estar presos. Sin embargo, los enviaban a predicar el Evangelio. Necesito seguir. Capítulo 5, versículo 27. Dice, cuando los trajeron los presentaron al concilio. Claro, estaban en el templo. Ahora otra vez vengan para acá. Los llevaron al concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre? Y ahora, fíjense bien la expresión, habéis llenado todo Jerusalén de vuestra doctrina. y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Y habéis llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar, fíjense bien la expresión, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y usted contéstele a este hombre porque eso era lo que querían hacer. Querían echar la sangre de Jesús sobre toda persona que se cruzara. Ellos querían que el Evangelio corriera y dice, y respondiendo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí agarrate porque una vez que Pedro agarraba el micrófono era como José López. Seguía y seguía y seguía. Paralo. Y seguía predicando. Y parecía que, pará, ¿no escuchaste que te amenacé y que te dije que no prediques más? Y seguía. Y seguía. Y anunciaba a Cristo. Ahora necesito seguir más adelante. El versículo 29 predica una vez más todo lugar en una plataforma para Pedro. En el versículo 33 dice, y oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Ahora, no solamente la cárcel, no solamente el concilio, no solamente los querían matar. Los querían matar. Y yo me pongo en este lugar y yo leía estos versículos cuando estaba estudiando y decía, pero los querían matar. Y no les importaba nada. no tomaban su vida preciosa para sí mismo. Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. no les importaba su vida. Su vida era Cristo, su pasión era Cristo y tenían que amparar los otros porque ellos no iban a parar. Ellos decían, nosotros no podemos dejar de contar y de decir las cosas que hemos visto y las cosas que hemos oído. Sigo un poquito más, el capítulo 6 versículo 1 en aquellos días como creciera el número ¿de qué? De discípulos. Ahora eran discípulos. Se multiplicaban los discípulos. ¿Cuántos discípulos había? ¿Cuántos discípulos había? Doce. ¿Y acá? En Hechos capítulo 6 ¿Cuántos discípulos había? Dice y se multiplicaba el número de discípulos. De seguidores. De aquellos que ya salían para predicar el Evangelio y para llenar todos los rincones del Evangelio de Cristo. Capítulo 7 versículo 2 dice que Esteban predicaba a Cristo. Vamos hasta el versículo 8. El versículo 8 el capítulo 8 perdón es el capítulo de la persecución donde todos eran dispersados. Y el versículo 4 dice pero los que fueron esparcidos ellos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No solamente en tiempo de paz y tranquilidad en tiempo de persecución extrema al punto de la muerte porque el capítulo anterior termina con la muerte de Esteban. Sino que ahora en medio de la persecución ellos iban y por donde iban predicaban el Evangelio y todo como dijo Pablo todo lo estaban llenando del Evangelio de Cristo y entonces aquí entra en escena otra persona Felipe. Tendría que ir yo al capítulo 9 pero está la conversión de Saulo. Tendría que ir al capítulo 10 y está Pedro en la casa de Cornelio y entonces hay una reunión casera en la casa de Cornelio y se predica el Evangelio en la casa de un centurión romano. El nombre Cornelio no es un nombre en realidad es un apellido porque Cornelio los Cornelios eran familias de Roma conocidas en Roma. Así que probablemente este hombre que estaba en ese lugar en Hechos capítulo 10 era alguien totalmente reconocido y había llegado a la posición de centurión y este hombre con autoridad sobre 100 hombres sobre 100 guerreros le decía van a venir a mi casa y ahí vamos a escuchar a Pedro queremos escuchar todo lo que nos tiene que decir y llegó Pedro y ¿qué hizo? Predicó el Evangelio y tengo que seguir por esos capítulos 11, 12, 13 la iglesia toma a aquellos enviados y los envía a predicar el Evangelio y dice el capítulo 13 en el versículo 4 y enviados por el Espíritu Santo y salían a predicar el Evangelio y tengo que ir hasta el capítulo 28 y capítulo tras capítulo todo está lleno del Evangelio de Cristo y la pasión de la iglesia el corazón de la iglesia el afecto de la iglesia era el Evangelio era el Evangelio era predicarle el Evangelio a toda criatura y pareciera que las palabras del Señor Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8 y me seréis testigos fue tan real y tan palpable para ellos que ellos no hicieron otra cosa sino eso y dedicaron su vida a predicar la palabra ahora necesito tomar algunos ejemplos para poder ser un poquito más práctico en esta mañana y necesito que me vayas acompañando vamos a volver al capítulo 4 la pregunta que vos tenés ahí en el boletín dice ¿cómo vemos la pasión? yo creo que ya la vimos creo que ya la pudimos ver que la pudimos mirar que hasta se puede se puede palpar cuando leemos cada versículo del libro de los Hechos pero quiero ir un poquito más allá y lo quiero ver en la vida de Pedro en este momento vamos a leer algunos versículos allí capítulo 4 versículo 1 dice hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano dice y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde ahora imaginate que te dicen a ver el liceo podés compartir el evangelio en la actividad deportiva de los matrimonios y sí el veto viene y cae la policía y vos en cana pero si yo estaba predicando el evangelio bueno en cana eso no se puede hacer y se lo llevan preso ahora imagina imaginate vos en tu vida que haces algo y que estás predicando el evangelio y que por predicar el evangelio te meten preso ahí estaban estos hombres llevados a la cárcel el número de personas que había creído eran 5.000 personas el versículo 7 dice que les inquirieron y les comenzaron a preguntar con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto y quiero que resalte su raye haga alguna marca en este pasaje porque dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo y ese es el secreto la iglesia primera estaba llena del Espíritu Santo y predicaban el evangelio y no se podían callar porque estaban llenos del Espíritu Santo porque buscaban a Dios y Dios los guiaba porque el Señor controlaba su vida la palabra de Dios dice en el libro de Efesios no se embriagueis con vino en el cual hay disolución sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo y es acá donde usted y yo nos tenemos que preguntar si estamos totalmente llenos del Espíritu Santo es acá donde nosotros nos tenemos que preguntar si el Espíritu de Dios si es Dios el que controla nuestra vida o la controlamos nosotros porque acá pasaba algo en la vida de estos hombres y de estas mujeres de la iglesia primera que ellos no paraban de predicar el evangelio y veían una necesidad veían un momento veían una circunstancia y decían lo que tengo te doy y predicaban el evangelio ahora es interesante porque si seguimos aún un poquito más adelante dice el versículo 13 y entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús la gente los conocía sabía quiénes eran sabía que Pedro no era un intelectual sabían que eran pescadores sin embargo cuando veían el denuedo que tenían les reconocían que ellos habían estado con Jesús ahora aquí aparece una palabra interesante y la primer cosa o la primer forma en que nos damos cuenta o la que vemos la pasión es en la seguridad que tenían ellos tiene ahí su boletín póngale ahí seguridad la palabra denuedo es sinónimo de seguridad ahora esa palabra quiere decir que eran francos que tenían rudeza que podían publicar el evangelio abiertamente claramente confiadamente con libertad y con conocimiento de lo que ellos decían ellos estaban siendo francos en la palabra no les hablaban de una propia experiencia solamente sino que tomaban la palabra de Dios y le anunciaban la palabra de Dios al pueblo si vos agarrás la palabra y mirás el sermón de Pedro si vos agarrás la palabra y mirás el sermón de Esteban no se puede creer toda la Biblia que tiene y empezando desde Abraham y empieza a enumerar y te suelta toda una geneología predicando la Biblia de una manera impresionante ¿por qué? porque el Espíritu de Dios controlaba la vida de estos hombres y ellos pasaban por toda la Escritura y anunciaban el Evangelio con valor con denuedo ahora no solamente quiere decir eso esa palabra sino que dicen que estaban confiados en espíritu y en presencia su personalidad al hablar era de valor les decían te vamos a meter preso ah sí porque Dios envió a Jesús y vas a ir a la cárcel sí pero Dios envió a Jesús pero te vamos a matar y Jesús resucitó y no les importaba nada y seguían predicando y no los podían callar por más por más de que los anemelazaban ellos tenían denuedo esa palabra denuedo viene de una palabra latina que quiere decir darse a conocer y ellos se daban a conocer señalaban se señalaban por el valor se atrevían se esforzaban se mostraban osados se mostraban valientes no los paraba nadie ellos continuaban con el valor pero el espíritu les daba ese valor y esa resolución para hacer las cosas fíjense que estando en la cárcel el versículo 20 ahí adelante dice vayan y anuncien vayan al templo pónganse en el templo y anuncien ahí prediquen el evangelio otra vez versículo 27 la escena que nosotros vimos versículo 29 Pedro contándoles a ellos diciéndoles es necesario obedecer a Dios antes que los hombres los amenazaron y los y los soltaron y los enviaron y les dijeron miren les pedimos algo no prediquen más no cuenten más sin embargo ellos no lo hicieron y siguieron la palabra de Dios dice en el capítulo 4 versículo 29 estaban reunidos dice y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra por si faltaba valor se unían como iglesia y oraban juntos y decían Señor danos denuedo que pese a las amenazas pese a la situación que estamos viviendo como iglesia que tengamos valor que recobremos fuerzas para seguir adelante mientras tú extiendes tu mano dice el versículo 30 el versículo 31 dice y cuando hubieron orado dice el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y Dios contesta las oraciones hermanos yo tuve que empezar a orar por denuedo y quizás varios en esta semana vamos a tener que arrodillarnos delante de Dios y vamos a tener que decirle Señor dame denuedo que no me calle que pueda tomar cada oportunidad y pueda hablar con valor si vos vas al capítulo 9 versículo 27 solamente te hago una mención de esto Saulo estaba recién convertido y dice la palabra de Dios que él predicaba valerosamente predicaba con denuedo si vos vas hasta el capítulo 13 en el versículo 46 vas a encontrar esta misma expresión dice y entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo y Pablo y Bernabé predicando con denuedo capítulo 14 versículo 3 por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo confiados en el Señor y predicaban el Evangelio y enseñaban con denuedo capítulo 18 versículo 26 este hombre llamado Apolos natural de Alejandría Alejandría una ciudad ahí en el en el delta del Nilo una ciudad intelectual y este hombre preparado en palabra llamado Apolos dice la palabra el versículo 26 y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga este hombre predicaba con valor no miedo no temor sino con valor en obediencia a la palabra de Dios en obediencia a aquellas palabras de Jesús que decían y me seréis testigos si es necesario hasta la muerte me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra dice la palabra de Dios ahí más adelante versículo 28 porque con gran vehemencia tenía pasión con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo y tenía un valor enorme para poder enfrentar lo que viniera el capítulo 19 versículo 8 dice que por tres meses hablaba con denuedo yo puedo orar y puedo decir señor dame denuedo voy a ir a predicar puedo ir a compartir el evangelio a una familia y le puedo decir señor dame denuedo voy a ir a compartir una familia pero este hombre predicó durante tres meses con denuedo y no solamente tres meses sino que el versículo más adelante el versículo 10 dice y continúa así por dos años predicando con valor predicando con vehemencia con valentía con seguridad hermanos no podemos dudar de la obra de Cristo no podemos dudar de lo que Él ha hecho por nosotros no podemos dudar de la esperanza que tenemos no podemos dudar de nada tenemos que estar seguros y en esa seguridad poder compartir el evangelio dice la palabra de Dios en el capítulo 28 versículo 31 que Pablo había permanecido dos años en una casa alquilada allí en Roma y que predicaba libremente dice sin impedimento y eso también es de nuevo y seguridad no había nada que le impidiera predicar el evangelio yo quiero preguntarte en esta mañana y me lo pregunto yo ¿qué es lo que nos impide predicar el evangelio? ¿qué es lo que nos agarra? ¿qué es lo que nos ata? que no abrimos nuestra boca para predicar el evangelio ahora no solamente se ve la pasión en la seguridad sino que también se ve en otra palabra en la palabra sinceridad acompáñame al capítulo 8 sensibilidad es la segunda palabra capítulo 8 los cristianos estaban siendo esparcidos salían estaban siendo perseguidos dice que iban por todos lados predicando el evangelio y aparece un personaje aquí Felipe 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 aquel que en Juan capítulo 14 le dijo a Jesús Señor muéstralos al Padre y nos basta y entonces el Señor yo me lo imagino mirando con unos ojos de ternura y amor queriéndolo agarrar del cuello le dijo Felipe escuchame una cosa tanto tiempo hace que estoy con ustedes si no me conocen el que me ha visto a mí ha visto al Padre bueno ese Felipe totalmente transformado y lleno del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria capítulo 8 versículo 5 y entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía versículo 12 pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres versículo 25 ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén en muchas poblaciones de los samanitanos anunciaron el evangelio y llega un un momento en donde está Felipe en el versículo 26 y dice que un ángel del Señor le habló a Felipe y aquí vamos a ver la sensibilidad de cada una de estas personas y aquí es donde yo me tuve que preguntar que tan sensible soy a la voz de Dios que tan sensible soy a la guía de Dios recién hablábamos de la guía de Dios sobre cada una de estas personas que tan sensible somos para que cuando una persona nos manifiesta su necesidad nosotros podamos decir me está dando lugar para predicar el evangelio y podamos abrir nuestra boca y predicar el evangelio de Cristo dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto versículo 27 y entonces él se levantó y se fue no señor esperame que termine el partido y ahora que termine el partido no señor aguantame un ratito que estoy trabajando y entonces ahora que termine de trabajar y entonces se levantó y se fue no señor todavía no he terminado de lavar los platos y entonces se levantó y se fue y este hombre al cual Dios le podía hablar y este hombre podía escuchar la voz de Dios se levantó y se fue como lo hicieron tantos otros como lo hizo Abraham cuando Dios le dijo toma a tu hijo y llévalo a ese monte y ofrécelo en el holocausto y se levantó y se fue como lo hizo Josué como lo hicieron tantos otros que no dudaron ni un momento para obedecer a Dios porque lo primero que muestra la pasión que tenemos es la seguridad que tenemos pero lo segundo es la sinceridad que tenemos el sentido el sentido de poder escuchar a Dios escuchar la voz de Dios de poder ver la necesidad de poder Pedro ir caminando y ver aquel cojo que estaba en ese lugar y no mirar para otro lado sino decirle mirá no te puedo dar plata no te puedo dar oro pero lo que tengo te doy y darle lo que tenía y darle a Jesús algo que iba a ser testimonio ahora este hombre estaba en esta calle en ese camino y dice sucedió sucedió que un etíope un uco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros había venido a Jerusalén para adorar y dice volvía sentado en el carro leyendo el profeta Isaías versículo 29 mire esto y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro y cuántas veces Dios nos mostró que teníamos que estar en el lugar donde teníamos que estar y que te tenías que quedar ahí yo estoy sujeto a horarios como usted estamos sujetos a horarios estamos sujetos a tiempos y tenemos que llegar a tal lugar y hacer otra cosa y llegar a una clase y que el Señor nos perdone pero hay veces hay tanta gente con tanta necesidad que tenemos que parar y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y tenemos que prestar oído a esa necesidad como Felipe escuchó y tomó el camino en ese lugar porque otra vez venía este hombre con una necesidad tremenda y Felipe le estaba escuchando que estaba leyendo al profeta y entonces le pregunta ¿entiendes lo que lees? ahora esto es interesante él le dice ¿y cómo voy a entender si alguien no me enseña? y fíjese la palabra que aparece en ese versículo 31 dice y le rogó y le rogó ¿sabes? la idea de este ruego es que le invitó le invocó le imploró que le pudiera explicar ¿se acuerdan de aquel varón macedonio? aquel varón macedonio que se le presentó a Pablo en sueño y le dijo pasa a nosotros y ayúdanos tu vecina tu vecino tu compañero de trabajo tu compañero de estudio tu cliente tu clienta no sé tu familiar tu abuelo tu abuela tu tío tu tía algún primo algún hermano son ese balón macedonio diciéndote ayúdame pasa y ayúdame y voy a parafrasear y tú tienes que estar como Pedro diciéndole lo que tengo te doy y poder ver y escuchar la necesidad este hombre estaba rogándole porque él quería escuchar dice y Felipe le oyó esa palabra que le oyó quiere decir que él sostuvo la mente interpretó que había una necesidad pudo discernir que ese hombre venía con una necesidad Dios le dijo a ese hombre Felipe vas a ir a tal lugar a tal calle en tal lugar que es desierto y entonces este hombre se levantó y se fue que hubiese pasado si Felipe no se levantaba y no iba ahora cuando este hombre se levantó y se fue da la casualidad que pasaba este carro con ese hombre leyendo el profeta Isaías y entonces el Espíritu de Dios le dice júntate a ese carro y este hombre se junta al carro y que hubiese pasado si Felipe no se juntaba al carro pero se juntó al carro porque escuchó la voz de Dios porque era un hombre controlado por el Espíritu de Dios guiado por Dios para ver la necesidad de la gente en ese lugar para predicar el Evangelio y cuando él escuchó que este hombre venía leyendo al profeta Isaías y vio la necesidad de este hombre dice el versículo 35 perdón 34 que este hombre le respondió otra vez y le dijo te ruego que me digas te ruego que me digas te ruego es otra palabra y es una súplica porque quiere verificar para poder saber porque había algo que estaba velado que estaba escondido para él él no sabía quién era yo te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo de algún otro no entiendo y el versículo 35 dice y Felipe y Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús hermanos hay una necesidad urgente porque hay personas que están en una necesidad urgente de poder saber acerca de Cristo su necesidad no es su enfermedad su necesidad no es su pérdida de trabajo su necesidad no es la separación su necesidad más grande y abrumante es el pecado que los está asediando y que los aleja totalmente de Dios y por la cual no pueden tener la salvación y usted y yo tenemos ese mensaje de salvación que tenemos que tomar con toda seguridad y con toda sensibilidad para poder llegar a la necesidad de las personas y predicarles a Cristo y que muchos llegan a conocer a Cristo por medio del Evangelio la palabra de Dios dice no tenemos tiempo Hebreos capítulo 6 dice habla de aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mar sabés de que habla de personas que son maduras personas que han madurado en el Evangelio que han madurado en seguir a Dios que están totalmente controlados por Dios guiados por Él y que tienen el sentido ejercitado para poder predicar el Evangelio hermano y hermana es sensible usted a la necesidad del Evangelio es sensible ante este mundo que se está perdiendo es sensible ante aquel familiar abuela, abuelo hermano, hermana primo vecino compañero alumno el que sea que se va a una eternidad sin Cristo sabés lo que me pasó esta semana esta semana estaba cobrando y llegué a un cliente todos los días en el mismo lugar todos los días la misma persona y el día anterior habían estado tres personas en el patio de la casa hablando entre ellos misma hora el otro día llego a cobrar negocio cerrado golpeo golpeo sale una de las personas de la casa a pagarme y cuando sale le digo que raro el negocio cerrado todos los días está abierto por dos años todos los días abierto todos los días que raro que está cerrado y dice se acuerda se acuerda que ayer estaban tres personas acá hablando si bueno una de ellas se murió y que Dios tenga misericordia de mí si una de esas personas se fue a la eternidad sin Cristo porque no fui sensible para pararme un momento en lo que estaba haciendo y predicar el evangelio y no importa si tenía de dónde empezar o de no empezar pero el Señor me manda a predicar el evangelio y a llenar la tierra de su nombre y me seréis testigos y si usted y yo salimos de este lugar y todavía no entendimos qué es lo que es ser testigos que el Señor tenga misericordia de nosotros porque la gente se va a la eternidad sin Jesús y no hay más nada que hacer y que sea la pasión por Cristo lo que nos mueva a hablar yo necesito seguir porque necesito ir un poquito más adelante ir hasta el capítulo 20 porque no solamente lo vamos a ver en la seguridad de ellos y lo vamos a ver en la sensibilidad de ellos sino también lo va a ver usted en la sumisión va a ver la pasión en la sumisión porque ir y ser testigos es un mandato y predicar el evangelio a toda criatura es un mandato no es una opción no es si quiere o si está a gusto el Señor nos manda y nos envía a llevar el evangelio nos envía a predicar y a llenar todo del evangelio de Jesucristo y hay alguna frase nada más que yo quiero ver es el apóstol Pablo defendiéndose de cómo conoció a Jesús ahora sabes que teólogos y personas durante mucho tiempo intelectuales estuvieron diciendo no hay una prueba histórica de que la resurrección de Cristo es verdad querés una prueba histórica la vida de Pablo Saulo de Tarso Tarso era una ciudad muy conocida y muy intelectual estaba llena de universidades este era un hombre preparado no solamente era un hombre preparado sino que dice la palabra de Dios que este hombre era ciudadano romano así que tenía todas las credenciales no solamente era ciudadano romano sino que también era judío era un hombre judío y era fariseo y seguidor de la ley y anunciaba la ley la transformación de Saulo a Pablo es la prueba histórica de la resurrección de Cristo y de que solamente Cristo pudo hacer un cambio tal en la vida de este hombre y él presentándose ante Agripa defendiendo lo que él había visto comienza a decir algunas cosas ante los hermanos y solamente alguna frase dice la primera frase 20-20 y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo no he rehuido usted tiene ahí en su boletín no, no, no la primera dice no he rehuido esa palabra rehuir quiere decir que no me voy a detener no me voy a detener Pablo no se iba a detener no se iba a poner fuera de la vista no se iba a agazapar no se iba a esconder no se iba a ocultar él no se iba a detener dice ustedes son testigos de que yo no he rehuido hermanos no tenemos que rehuir no nos tenemos que detener tenemos que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo aunque nos escuchen o no nos escuchen necesitamos tener esta pasión por el evangelio otra frase capítulo 25 versículo 11 es en el mismo apóstol Pablo diciéndoles porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho no rehúso morir pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan nadie puede entregarme a ellos a César Apelo dice no rehúso morir capítulo 1 versículo 8 y me seréis testigos y la palabra testigos es la palabra mártir y él dice yo no rehúso ser un mártir no rehúso morir esa palabra rehusar tiene la idea de que yo no voy a declinar no voy a declinar si tengo que seguir hasta la muerte lo voy a hacer y todos nosotros o la mayoría de nosotros sabemos que él hasta la muerte predicó el evangelio una frase más capítulo 26 versículo 19 por lo cual o rey agripa no fui rebelde no fui rebelde a la visión celestial ¿cuál era la visión? la visión es en el versículo 16 pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles y de quienes ahora te envío para que hable a sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la de Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia ante los santificados y él dice y no fui rebelde necesito terminar usted sabe lo que es un rebelde ¿no? ¿sabe lo que es un rebelde? la palabra de Dios dice y la rebeldía está ligada al corazón del muchacho ¿sabe lo que es esto? más la vara de la corrección la va a alejar de él yo no les voy a dar con esta pero Marcelo no, no es cierto el señor no va a usar una vara pero nosotros tenemos un mandato el mandato es ir a predicar el evangelio la visión de Dios la visión celestial de Dios es predicar el evangelio Pablo dice hay un llamado que es un llamado celestial es ir y predicar el evangelio a toda criatura mire él dice yo no fui rebelde y entonces José leyendo se preguntó señor ¿yo soy rebelde? y quiera el señor que en esta mañana usted en el lugar donde está se pregunte ¿soy rebelde? vamos a terminar con estos versículos Ezequiel capítulo 2 el llamado de Dios a la vida de este hombre era un llamado tremendo pero fíjense a donde lo llamó quiero leer algunos versículos rápidamente y me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego que me habló entró el espíritu en mí me afirmó sobre mis pies y oía al que me hablaba y me dijo hijo de hombre yo te envío yo te envío a los hijos de Israel a gente rebelde que se rebelaron contra mí ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día y yo te envío a hijos de duro rostro y de pedernido corazón y les dirás así ha dicho Jehová voy ante el pueblo voy ante mi vecino mi familiar mi amigo mi compañero y qué le digo y le dirás así ha dicho Jehová y le dirás así ha dicho Jehová versículo 5 acaso ellos te escuchen pero si no te escucharen porque son casa rebelde siempre conocerán que hubo profeta entre ellos vamos más adelante versículo 7 les hablarás pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes más tú hijo de hombre oye lo que yo te hablo no seas rebelde no seas rebelde como la casa rebelde y abre tu boca no seas rebelde como la casa rebelde y abre tu boca déjeme decirle que el libro de Ezequiel es el libro donde más aparece la palabra rebeldía y la rebeldía es la altivez la dureza del corazón que Dios dice algo y él no lo quiere hacer pero hay una palabra que acompaña a la palabra rebeldía y es la palabra casa y la palabra casa quiere decir habitación familia pero se utiliza para algo que hacen algunos bichitos que usted tiene en su casa y que yo tengo en mi casa y se llama telaraña es la telaraña que nos atrapa en esa rebeldía y que nos lleva a la muerte el pueblo estaba en una telaraña de rebeldía estaba preso de la rebeldía y Dios le dice a Ezequiel yo te envío para predicar mi palabra pero tú no seas como ellos tú no seas rebelde tú no seas rebelde y entonces las palabras retuman del apóstol Pablo yo no fui rebelde a la visión celestial y entonces tenemos a una persona que fue sumisa a la voz de Dios y que dijo lo que Dios dijo yo lo voy a hacer y si Dios dijo que yo tengo que predicar el evangelio y que todo tengo que llenar del evangelio de Cristo lo voy a hacer y si Dios dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones yo voy a ir y voy a hacer discípulos en todas las naciones porque si Dios lo dijo yo lo hago y un hombre que es tuvo como pasión porque fue la pasión de su vida entregarse a la predicación y a la enseñanza de su palabra yo quiero pedirte que te pongas de pie en esta tarde y que en este momento podamos orar a Dios escuchamos su palabra terminamos ahí el libro de los hechos pero es necesario que pensamos en nuestro corazón cada uno de nosotros si tenemos esa seguridad para predicar el evangelio si hay pasión en nuestra vida debe haber seguridad si hay pasión en nuestra vida debe haber sensibilidad por los perdidos si hay pasión en nuestra vida debe haber sumisión a lo que Dios dijo y mandó y si Dios lo mandó yo lo tengo que hacer y ahí en el silencio de tu corazón vamos a orar y vamos a decir al Señor Señor ten misericordia de nosotros ayúdanos Señor envíanos a predicar el evangelio que llenemos Señor los lugares en donde estamos del evangelio de Cristo nuestro trabajo nuestra familia nuestro vecindario Señor que se vea que todos los días estamos con Jesús que se vea que todos los días pasamos tiempo con Él que se vea que todos los días buscamos su guía su dirección y que somos guiados por ti quizás estás en este lugar y escuchaste hoy el evangelio de Cristo si crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos puedes ser salvo en esta misma hora necesitas confiar en Él amado Señor te damos gracias por este tiempo te damos gracias por tu palabra te damos gracias porque podemos meditar en ella te pedimos Señor que nuestro corazón quede meditando y buscando tu rostro para ver Señor en donde hemos fallado en donde no te hemos obedecido y que podamos decir como el apóstol Pablo no fuimos rebeldes Señor bendice tu palabra y que tu palabra pueda dar fruto en nuestra vida en el nombre de Jesús Amén Amén